La revolución y el artista Cantándole, haciéndole dialista No hay nadie como yo que exista Que tira y te parte la pista Los enemigos con los quietos de vista Los tengo apuntado en mi lista La música no hay quien la resista Mi gata la escucha y se abarga de De rango vivo un flow parado Y más rápido los mato Tranquilo mi voz les causa maltrato Y más rápido los mato Quisiera eliminarme hace rato Y más rápido los mato Tranquilo mi voz les causa maltrato Y más rápido los mato El revolucionario Llegó la gerencia Hace su entrada a la potencia No queda más resistencia La mano evidencia Que no tiene inconsistencia Al que se mueva le voy a cortar la frecuencia Un bloqueo solo le queda un aleteo Va tratando de parar a los que están en su cojeo Actívense colegas que ya empezó el torneo Nosotros innovando y yo al mismo solcioneo Y no me rompen dos millones yo sé sus ingresos Si tu hermano nos comparemos Suceso por suceso La máquina de hacer dinero está de regreso Llegó el peso esto es un nuevo proceso Y más rápido los mato Tranquilo mi voz les causa maltrato Y más rápido los mato Quisiera eliminarme hace rato Y más rápido los mato Tranquilo mi voz les causa maltrato Y más rápido los mato No se me cime el grupo del dinero Calentando la vea contra bien tu maría Saca los niños y le dan diarrea Si los dieras Tienen miedo Para escuchar la música que está Es como un porto me trajo Se desmate en la mente como un tatuaje Les causa curar Papi traga, vine a cobrar la renta paga Veo que en la carrera poco a poquito te rezagas Dime el talento supremo con la verdolaga Cuando son las nuevas sagas Se riega como plaga La mejor guacha aplastando el cucaracha Con una llamada de llandero Con boca de espalda Y sigue la racha Otra vez a cambiar el juego Si ya te te tira No te es un terremoto El chile de la mesa contando miles La revolución Matando reptiles Vete más a por la orilla Para estrellarte los misiles La, la, desfile, desfile La revolución y el artista Cantándole, haciéndole dialista Suceso por suceso Nadie como yo que exista Que tira y te parte la pista Hemos demostrado y ha denunciado Amigos con los pierdos de vista Los que todo ha juntado en mi lista La música no hay quien la resista Y la que la escuche y se vuelve adicta ¡Eres loco! El tiempo trigo, un flow barato Y maldito los matos Tranquilo, mi voz de esta causa marcada Y maldito los matos Quisieran eliminarme hace rato Y maldito los matos Tranquilo, mi voz de esta causa marcada Y maldito los matos Bienvenido al séptimo nivel La revolución Es igual a que si se meten en el medio Le vamos a pasar por encima Lo dice la gerencia Doble U de hotel Víctor Nassi, Nesti Y yo no te confuso A que le cambiamos de nuevo el juego ¡Ja, ja, ja! ¡No es loco! ¡No es loco! ¡No es loco! ¡No es loco! ¡No es loco!